Que maldito coraje, mero que voy a ponerme a grabar, se suelta a llover comadres Ay, el universo está en contra de mi, de Tiffany Young Que chileza ridícula Como me veo para grabar con peluca Pero pues bueno, espero y me estén escuchando Aniojas y yo chingús, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video con peluca ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo, porque soy Ok No, tengo peluca porque voy a reaccionar a una canción, a un video musical de Tiffany Young Su nueva canción, su nuevo video musical que se llama Magnet in Moon Ay, que pinche, el inglés por qué es tan pinche difícil, no O yo tengo la lengua trabada o qué tengo yo Bueno, ya escuché la canción, está muy perra y por eso me puse la peluca Porque pues antoja escuchar la canción con peluca, porque quiero Ustedes van a estar escuchando el ruido del agua porque está lloviendo La lluvia no me va a detener, no va a ser un obstáculo para mí para triunfar en esto del YouTube Estoy sudando, sí y qué Esto es una reacción muy real Ya le voy a poner play, ahí vamos comadres, a ponerle play Ah, play Ok, aparece la Tiffany con un sombrero y guantes así muy perra ella Ok, ok comadre, ay quiero ese vestido La canción está muy perra Y el video Qué flaca está Yo me creo Tiffany y John con esto Ok, pero no lo soy comadre Tiffany y John con 30 kilos más Ok La amo La amo Comadre, qué perra estás Esto queríamos Esto nos falta en el K-Pop Oigan, se me vería perrísimo el cabello largo Qué perra Jazz, mamá Hasta sudando estoy, más de la emoción Me las tengo que aprender Jazz, mamá Ok Qué clase de talía es esta Jazz, mamá Jazz, queen Jazz, work Yo ya me creo Tiffany Ahí en el video, eh Qué perra está su video Ay, mamá Comadre Es que yo estoy sintiendo la canción por todos lados What Bitch Jazz, mamá Uy Qué pedo con Tiffany Vieron cómo hizo el tras Bitch Qué pedo Tiffany Qué pedo O sea A ver, espérenme Espérenme porque estoy sudando Sudando Sudando, sudando Estoy sudando porque la peluca da mucho calor Evidentemente Hablemos de la canción A mí la canción desde que salió Me enamoró Me atrapó Se me metió por todos lados Y yo ya andaba mal Nítimo Eh La canción está muy buena Tiffany Young Nos está dando todo lo que no nos están dando Muchos artistas de K-Pop La música de Tiffany es Es vida Ningún otro artista de Estados Unidos Nos está dando Lo que nos está dando Tiffany Y no estamos volteando a verla No le está haciendo caso a la industria musical de Estados Unidos Y está cantando en inglés La señora Para empezar Les está lanzando música para ustedes Comadres Poperas Y no me le están haciendo caso Ofendida estoy Porque este es un rololón Que debería de Todos deberíamos de estar De que Magnet y Moon La Ariana Grande La Taylor Swift La Selenita Gómez Ninguna de esas comadres Están haciendo lo que está haciendo Nuestra hermana Tiffany Young Y necesitamos Apoyar este video Necesitamos reproducir su música Dos millones Comadres Dos millones Esto no puede ser Ofendida Me siento ofendida O sea Se me fue la peluca Para atrás De ver Dos millones Es una grosería Comadres Eso no se le hace A la comadre Que está Por cuenta propia Y además El video musical Está muy bueno Es todo lo que yo esperaba De esta canción El video Me hago tanto Porque ya me llene de pelos Acá y con el sudor Se me están pegando Y me está picando Sensualidad Una buena coreografía Fácil Para que nos la podamos aprender Porque le esté Tin 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 O sea fácil Y además Está como para mover la carne Para sentirla Entonces El video está muy bueno Mucho blanco y negro Mucho Mucha cosa minimalista Eso me encanta Porque yo soy De este tipo de videos Va el peluca Porque Pues ya Ahí está Pues nada amigos Me encantó este nuevo video De Tiffany Young Creo que deberíamos De estar más agradecidos Con ella Porque nos está haciendo Música muy chida Nos está llenando De vida Con esta música Perrucha Como que Hay que ir a apoyar A la pobre Tiffany No hay que ser culeras Porque estamos apoyando A las otras coreanas Ahí andamos reproduciendo Masivamente con otras coreanas Y a mi pobre Tiffany Que ni tiene agencia Que lo está haciendo Ella solita Que su canción Está chida además Y que su video También está bien chido La olvidamos Ahí la dejamos Arrumbada Y a ver si ya se digna En venir a México Porque ella está aquí Brincando el charco Ella está en los United Y nada más no A lo mejor no tiene visa Para trabajo Para México A lo mejor Y pues nada chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este es un videito extra Que les estoy regalando Con una reacción Todos los videos De reacciones Que vaya yo a ir subiendo Van a ser videitos extra Y van a ser un regalito Para ustedes Ya sea aquí en Youtube O sea para Instagram No olviden irme A seguir a todas mis redes sociales Suscribirse al canal Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye